Muy buenas personitas de carne y hueso, venimos con Ark con algo que siempre me lo he preguntado ¿Qué pasaría si voy a un boss con otro digno que no sea el típico de siempre el Rex? Pues vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal sale Vamos a probarlo con rinocerontes, son tameados de nivel máximo Como podéis ver, no tienen impronta, no tienen nada El anquilo, no, el anquilo este no, espero que no se venga, si no me la he liado Y hay un dino menos Armaduras son más o menos entre 25 que la primitiva, hasta 70 alguno tiene por ahí Yo que sé, por ejemplo, vamos a ver este Este tiene 63, ¿ves? Este tiene un poquito más Y el Yuti, claro, el Yuti que nos falta También tiene 70 armaduras Todos, como podéis ver, son todos normales 3.15, nivel máximo del servidor Y nada, vamos a... Pues... Sí, ¿cómo paso? Bueno, por encima, ¿no? Sí, vale Vamos a hacer... Pues en alfa, me parece muy bestia, sin leve a lo tío ni nada Vamos a empezar por la primera, en gama Vamos a hacer la araña en gama Nos ponemos aquí al ladito del Yuti Que es el que vamos a utilizar nosotros Tranquilo, espero que te quedes aquí Porque como te vengas con nosotros Va a haber un dino menos Pero bueno, esperemos que no Los salvajes no entren Vale, vamos a ver qué tal sale la araña Con rinocerontes Por probar que no sea, ¿no? Total, ¿qué podemos perder? 19 rinocerontes, un Yuti Lo que llevemos encima Pues sí Vale, nos subimos Vale, hay un cadáver aquí mío Vale, hay un cadáver mío Vamos, rinoceronte Vamos Vamos, vamos Vamos, rinoceronte Yo motivo A ver qué tal sale La cosa Bueno, de momento De momento no va mal la cosa, ¿eh? Están todos ahí Pegándole cornás Bueno, bueno Bueno, no me lo puedo creer Aquí estos rinocerontes Ya verás como al final por bocas Nada, están aguantando ahí Más o menos Están aguantando Se ve que esta es Esta se ve que otra que he muerto Y aún se queda aquí el cadáver Bueno, oye, pues Ahí está Ahí se queda, no pasa nada No va la cosa mal De momento Aún no se me ha muerto ninguno Y son todos simplemente salvajes Eso sí Hay algunos un poco más tiesecillos También supongo que las monturas Uy, ya la hemos liado Ya ha muerto uno Ya la hemos liado La montura de algo también afectará No, no, que yo quiero a este A este Que vengáis aquí Pero por qué aquellos se han pirado Madre mía Estamos apañados Esto tiene menos futuro Que yo en YouTube Madre mía Para qué vamos a mentir Vale, ya se ha ido otro al hoyo Ya no se Creo que llevamos cuatro ya Vamos a tener que pegarle nosotros también A este paso Dos más Normal que todo el mundo Utilice lo mismo Pero por qué os vais para allá Que no Centraos en esa daña No me hacen caso De verdad No me hacen caso Bueno Eran todos De base Nada Le veaos Ni con impronta Vale Tengo que admitir Por si acaso Alguien dice Venga va Yo tameo Y me voy con ellos Los rinocerontes Paran San un poco Bastante De De todo Pues nada Hay que Le tengo que Matar yo al final A la araña Este paso Tú dale Un poco Se han ido por ahí Los rinocerontes Estaban un poco Cada uno a su bola Y no me hacen caso Se centran en las arañas Y las arañas No sé cuánta vida tienen Porque no me deja verlas No Buah 6400 Normal Así que No Esto Esto se tiene que hacer Con Rex Esos mega terios Y así Todo hay que verlo Ya Esto no tiene Mucho futuro No tiene Ningún futuro Los rinocerontes Para estas cosas No valen Ya lo hemos Comprobado Y vamos A palmar De nuevo Vamos a juntarnos Con ese cadáver Que hay ahí Vale Eso se ha ido Fuera Y yo me voy Ya también Aunque queda ahí Uno y al final Como podéis ver Creo que sí Aquí yo ya No 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 Bueno Pues ya hemos visto No se puede Hacer nada Con megaterio Ahí Megaterio Con rinocerontes No tiene futuro Rinocerontes Así que No os recomiendo Que también Hacéis rinocerontes No Al menos Para hacer los bosses A no ser Que los tengas Todos chetados Todos criados Y de todo No Bueno Aquí hemos terminado Vídeo En el próximo Probaremos otro dino A ver si encontramos Algún dino ahí Que sea de Hostia Este Este nadie lo utiliza Y nos llevamos Una grata sorpresa Aunque he visto Lo he visto No le veo yo En un futuro Pues nada Que muchas gracias Por verlo Que vaya desastre Vaya desastre La verdad Que vaya desastre Y ya nos Vemos en el próximo Vídeo Hermosos y hermosas Vídeo